¿Alguna vez has querido tener una novia, pero no sabes cómo ligar? ¿Te la pasas triste porque no sabes cómo hablarle a las mujeres? Yo tengo la solución para ti. Mira esto. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Wow! ¡Yo! Hola doctor, me siento medio raro. ¿Me podría decir qué tengo? Usted, eh... Usted tiene Filmora 9. Ah, disculpa, ¿qué es eso? Es algo bueno. Porque ahora podrás editar videos súper buenos. Sí, porque Filmora es un editor de video muy fácil de usar para todos los creadores. Y con un montón de efectos gratuitos que pueden conseguir en Filmstock. Puedes hacer videos súper chingones, de todo tipo, en pocos minutos. Es el mejor para los principiantes y para los creadores de YouTube. Es un editor para jugar. Neta, te la puedes pasar jugando horas con esta aplicación. Y si eres un principiante y la verdad no sabes cómo editar, te dejaré su canal donde enseñan todo tipo de tutoriales para que puedas aprender más rápido. En verdad, esta aplicación es muy fácil de usar y rápido de aprender. Así que no pierdas el tiempo. Descárgalo, estará en la descripción. Ahora, para una dinámica, descarguen Filmora 9 y editen un video. Y luego lo subirán a YouTube y pondrán Publo Bebé como título. Y yo estaré viendo qué tanta creatividad tienen ustedes. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Flex. ¿Verd? El día de hoy les vamos a enseñar a cómo ligar, a cómo tener labia y cómo seducir a una mujer fácilmente. Ágase chocolate. Gracias. Esta madre frena a las putitas acá, ¿vien? No, 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 déjame, déjame. Ahora lo que falta es ligar, ¿no? Ligar con las mujeres y ver qué tal si sirve el axe. Vengan, por aquí hay una chica. Que andamos a mí, estamos aquí haciendo unas preguntas en la playa. Si yo adivino tu nombre, bueno, ¿te gustaría jugar antes que nada? Ah, ¿de qué es? De hacer preguntas. Mira, si yo adivino tu nombre, tú me das un beso. Si no adivino, me das una cachetada. ¿Qué opinas? Estoy casada. Mira, ¿cómo te llamas? Laura. Te llamas Laura. Bueno, el día de hoy vamos a ver quién mujeres son interesadas. Nunca se fijen en mujeres interesadas. Porque, entonces, vamos a buscar a mujeres que sí sean 100% honestas. Vamos a hacer la broma de la interesada. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cuánto te llamas? Mauricio. ¿Mauricio? Sí. Pensé que eras mujer. A veces. Oh, oh. No conozco la ciudad, ¿no? Sí. O sea, apenas soy nuevo aquí en Guadalajara. Me podías como que llevar así en la noche. Hoy tengo libre. No sé si puedas. Ay, no, Naco, lárgate. Bueno. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Nos vas a ligar con esta playera, mira. Está toda mensa, güey. No, está bonita. ¿Qué dice ese, güey? El Uriel. ¿El huevo qué? Ah, mi teta. Vamos a intentar de otra forma. Las gordas les encanta la comida. Vamos a intentar. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ah, torta de huevo. Me la empagó mi mamá. ¿Quieres? No la quieres compartir. ¿No? Podemos partirla a la mitad. ¿Qué onda, chavos, qué tal? El día de hoy vamos a ligar con señoritas. ¿Qué onda, chiquita? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Mira. Mira donde. ¿Qué onda, chiquita? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué onda, chiquita? ¿Qué haces aquí en un coche? Esperando a que mis papás salgan del super. Me gustaría estar aquí como con un chavito así, bien de Tic Tac. ¿Eres TikToker? Soy TikToker, arroba meo guerrero. Los mejores bailes, los bailes más sexys. Yo también. Yo también. Qué pinche vieja payasarrilla. No salgo con zorras. ¿Quieres mi WhatsApp? No salgo con zorras. A todos los de segundo B. A ver, haz fila, Rogelio. Haz fila. Segundo B. A ver. ¿Ya vio tu mamá por ti? A ver, la mamá de Alfonso. Mamá de Alfonso. Alfonso de segundo B. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo estamos? Yo soy Pulo y acá estamos con Mau. El día de hoy vamos a tratar de besarnos con una chica. Costarnos con ella. A ver si adivina nuestro nombre. Sí. ¿Tienes novio? Sí, tiene. Bueno, ¿qué tal, amigo? Amigo, ¿qué tal estás? Buenas tardes. ¿Te puedo hacer tres preguntas? Amigo, tres preguntas. Tres preguntas, amigo. Excelente, amigo. ¿Y qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué tal te le estás pasando a esta fiesta, amigo? ¿Qué tal? No puedo creerlo. ¿Qué tal? Gente, gracias por la entrevista. Muchas gracias. Si adivinas mi nombre, me das un beso. Si no adivinas mi nombre, te doy 500 pesos. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Tú eres el flex? Este es el flex. ¿Latino? ¿Latino? A ver, ven. De verdad. Hasta luego. Gracias, papá. Dios por todo. Bueno, ahora ya que estamos acá con el buen Uriel. Mi novia, vea. Está bien chula la prensa. ¿Te gusta? Está chistosa. Bueno, el día de hoy ustedes tienen que saber tener labia. ¿A poco no, mi Mauricio? Muy cierto. Entonces vamos a poner a prueba la labia. ¿Y quién mejor? Mr. Labia. Uriel va a simular que es una mujer y nos va a estar preguntando cosas. Cada vez que la caguemos, nos va a dar toques. Ay, quítate. No me toques. No, no le subas a tanto, güey. No le subas a todo. ¿Qué película me llevarías a ver? En mi primera cita. Yo la llevaría a ver. ¿Te gustan románticas? No sé. Dime tú. ¿Qué se descuaza? La de Keanu. La de John Wick. La de John Wick 4. Si estuviéramos en mi casa y fuéramos a culiar, pero antes vemos una serie, ¿qué sería? Mr. Robot. Oh, fucking shit. A los cuantos meses ya te invitaría a conocer a mis papás. Yo digo que cuando tú te sientas lista a los cuatro meses por ahí. Tú dile algo más, espérate, que me voy a responder. Tal vez, tal vez, tal vez. Es que no sé si sí o no. Pues, pues sí. No, gracias, gracias. Es la de la marca de Rumpo, pero, güey. Puto. Mira, mira, agarra los ojos, agarra los ojos. No, ¿cómo crees? Me voy a matar a la vez, güey. A ver, empieza en el cero, güey. Empieza en el cero. Ahí está el cero. Ahí se siente. Toca su brazo. No te vas a quedar pegado, güey. Mira, ¿por qué no quieres agarrarlo, güey? Agárralo. Güey, no pasa nada, chaparro. No pasa nada. Agárralo el brazo. Pero bien lento, güey. Bien lento. Ya, perdóname, mi amor. Perdóname. Ya, hay que terminar esta parte ya. Ya, pendejo, deja de jugar con él. A los, ¿cuántos meses haríamos el delicioso? Al mes. Al, al... Güey, ¿qué no, güey? Al mes. Yo soy alguien muy caliente. Y estos son los 10 segundos del día de hoy. Llega a Mamauri y dice... Hola, Pueblo Oliver. Los invito a que se pasen por mi canal y se suscriban. En un video me he visto de Bárbara de Regil. Y decepciono a toda mi familia. Así es que si pueden irme a hacerme el favor de ir con mi compa acá, el Mamauri y suscribirse estaría súper padre. Ey, dirigieron hasta el... Oh, 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 fuck, man. ¿Me los echarías dónde? ¿En la espalda o en la cara? En tu ombligo. Bueno, solo hay dos opciones. El día de hoy vamos a estar llamándole a mis amigas de la mala vida. No son mis amigas. Ya saben. Vamos a llamarle y vamos a preguntar, ¿cómo se puede ligar con mujeres? Porque literalmente son las únicas mujeres que conozco. Bueno. Disculpa, estoy hablando del servicio de Jade. Sí. ¿Estaría dispuesta? O sea, más bien como a enseñarme cosas en vez de como de... Sí, está bien. Me puedes mandar WhatsApp y ahí te paso los detalles. Ah, muchas gracias. Oye, tu papá ya está grande. Ya, sería cuestión que me mandes WhatsApp. Bueno, estoy hablando con Natalia Madurita. Sí. ¿Usted me podría dar como un curso en cómo hablarle a las mujeres? Y, o sea, como cosas que le gustan, pues. No. No sé, no sé nada ni nada. No sé dónde está el clítoris. Ah, bueno. Sí, hasta luego. ¿Bueno? Hola. Estoy hablando con... Hola. ...con Gordibuena. No, mi amor, ella ya no trabaja aquí, pero está Vanessa. Ah, Vanessa igual es Gordibuena. Pues, no tanto, pero... Disculpa que pregunte, no quiero decir en apropiado, pero las boobies si las tiene, o sea, ¿bien? O sea, ¿no las tiene expandidas? ¿Quieres una persona chichona? Ajá, una, pero con el pe... Ah, no sé siquiera venir en las mañanas está una persona chichona. ¿Sí? ¿Y usted? Yo no soy chichona, mi amor. Ah. Es que me gustó mucho tu voz. Entonces, yo era homosexual hasta que te conocí. Ándale. ¿Eh? ¿Me dejarías llevarte en una cita? ¿Cómo? Para salir a cenar unos taquitos. Ah, no, mi amor. Soy medio famosillo. Ándale, ¿sí quién eres? Ok. Ah, no, hombre, ¿de quién? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Vanessa. Uf, Vanessa. Muchas gracias por ver este video, hermanos. Bienvenidos. Gracias por ver este video. Y quiero que sepan que, pues, aprecio mucho el apoyo que hemos estado recibiendo. Espero que le puedan dar like. Suscríbanse, por favor, que ayudan mucho. Compártanlo con sus amigos. ¿A poco no? Vuelta y pegaste a la pareja. Joder.